... Establecemos este contacto a esta hora desde el municipio de Caroní del estado Bolívar, exactamente desde la sede del partido político Un Nuevo Tiempo. Vamos a escuchar de inmediato declaraciones de sus representantes acá en el sur de Venezuela. Buenos días. Nosotros desde el partido Un Nuevo Tiempo nos ponemos a la disposición de forma desinteresada y abierta la construcción del Frente Amplio Venezuela Libre. Desde el partido Un Nuevo Tiempo hemos sido siempre los arquitectos de la unidad y hemos creído en la unidad como lo fueron nuestros fundadores Omar Barbosa, Manuel Rosales y logrando así la fuerza unitaria más grande que se conoció en el año 2006 y participando como promotores y precursores de la unidad democrática. Hoy hemos participado en elecciones, inclusive cuando estas no estaban tan bien vistas en la sociedad, nosotros decidíamos participar porque creemos en la defensa del voto como la máxima expresión del templo de la institución democrática. Pero hoy en Venezuela nuestra decisión es firme, es coherente y es transparente de cara al pueblo de Venezuela. Y de cara al pueblo de Venezuela decimos Un Nuevo Tiempo de Frente Contigo no participa en este proceso electoral porque lo consideramos que es un proceso que está viciado desde su convocatoria. Es un proceso que está llamando a un simulacro electoral más allá de un proceso electoral. Y es por ello que con muchísima responsabilidad nos ponemos a disposición y nos transformamos en una herramienta, en arquitectos de la unidad para conformar el Frente Amplio Venezuela Libre, este frente que es necesario en el Estado Bolívar. Llamamos desde aquí a todos los sectores, a todos los factores, a todos los factores democráticos, a todos los factores políticos, asumiendo nosotros responsablemente que es el momento de que el protagonismo sea la sociedad, que es el momento de que logremos amalgamar una sola fuerza política para enfrentar a este gobierno y decirle que nosotros estamos exigiendo garantías electorales. De hecho, en nuestro Consejo Federal, en los tres puntos principales que aprobamos el miércoles pasado en el Consejo Federal, el primero fue exigir las condiciones electorales transparentes para que el pueblo pueda participar. El segundo fue la apertura de un canal humanitario a nuestro pueblo que hoy está sufriendo. Aquí en San Feli lo estamos viviendo en la mañana del día de hoy, donde nuestro pueblo está protestando por falta de comida, donde nuestro pueblo está protestando por falta de medicina. Y hoy a ese pueblo nosotros le decimos que debemos aperturar un canal humanitario, que este gobierno debe permitir que se aperture el canal humanitario. Solicitarle al ACNUR que se le dé la cualidad de refugiados a los desplazados políticos que producto de esta crisis han tenido que traspasar nuestra frontera. Y los que estamos aquí en Venezuela, asumiendo responsablemente, asumiendo con muchísima responsabilidad y gallardía la conducción, la conformación, en conjunto con la sociedad civil, con los gremios, con los trabajadores, con las iglesias evangélicas, con la iglesia católica, con la resistencia y con todas las organizaciones no gubernamentales o NG, la conformación de este Frente Amplio Venezuela Libre sin protagonismo. Debemos entender que hoy no es el protagonismo de la dirigencia política. Los dirigentes políticos debemos entender con muchísima coherencia, fuerza, que debemos darle el protagonismo a nuestro pueblo que levante la bandera en la conformación de ese Frente y nosotros transformarnos en las bisagras conductoras para que ese Frente exija ante un régimen que ha empobrecido, que ha destruido nuestro país, las condiciones electorales. Porque definitivamente nosotros queremos participar en un proceso electoral para elegir un nuevo presidente en este país. Pero queremos participar con condiciones electorales que le permitan al ciudadano no sentirse burlado, que le permitan al ciudadano confiar en el árbitro electoral de forma transparente, que usted pueda asistir al evento electoral y pueda salir satisfecho del resultado y no sentirse burlado como lo pasamos en las pasadas elecciones a gobernadores en el Estado de Bolívar donde nuestro pueblo se sintió burlado y humillado y aún presentando pruebas de lo ocurrido, no hay respuesta de parte del árbitro. Y es por eso que nosotros desde acá, desde Nuevo Tiempo, llamamos a todos los factores, inclusive al chavismo democrático que está en la calle y que quiere un cambio positivo y democrático, a conformar este Frente Amplio. Un Frente de forma lineal, un Frente sin jefatura. Exhortamos a nuestros compañeros y a nuestros hermanos de la unidad en el Estado Bolívar que aquí no se trata de jefaturas, ni de protagonismo, ni de aspiración. Aquí tiene que ser el interés personal depuesto y ser el interés colectivo, la energía y la fuerza que nos dé para sacar a Venezuela adelante. ¿Qué acciones proponen en concreto? Es decir, mientras el gobierno va a estar participando en elecciones donde probablemente, según ustedes denuncian por el ventajismo electoral, existen bastantes posibilidades de que gane de nuevo Nicolás Maduro. Mientras ellos están haciendo, ¿qué propone la oposición? Proponemos la creación del Frente Amplio Venezuela Libre, con acciones contundentes de calle. Estas acciones pasan porque nosotros le exijamos al Consejo Nacional Electoral, porque aquí no se trata de que no vamos a participar porque hay ventajismo electoral, que eso forma parte del fraude. Aquí no se trata solo de ventajismo electoral. Aquí se trata de que no hay auditorías del registro electoral permanente. Aquí se trata de que se eliminaron 16 auditorías en el Consejo Nacional Electoral en el ejercicio del voto, del sufragio como tal. Y nosotros exigimos de que esas auditorías sean restituidas, que se pueda hacer una auditoría al registro electoral permanente, de que se le permita a la observación internacional antes, durante y después. O sea, que haya, que se cambie ese CNE. Porque no se trata del ventajismo electoral, se trata de un árbitro que está viciado y que está contumaz de paso. Un árbitro que ha demostrado su incapacidad y su parcialidad hacia el partido de gobierno. Y el caso más claro lo tenemos en el Estado de Bolívar, con la gobernación y el compañero de la causa de Andrés Velázquez. Nosotros logramos demostrar, con las pruebas en las manos, que a nosotros nos arrebataron la gobernación, a los factores democráticos, les arrebataron la gobernación del Estado de Bolívar, que no fue Andrés al que robaron. Fue al pueblo de Bolívar que decidió, democráticamente, ejerciendo su derecho al sufragio, elegir un nuevo gobernador, distinto al del partido de gobierno. Y lo probamos, lo logramos probar, acta en mano. Bueno, ese gobernador, el árbitro, simplemente cambió los resultados electorales sin ningún tipo de explicación y hasta hoy duerme la solicitud y el reclamo, duerme el sueño de los justos en alguna gaveta del CNE. Ese CNE debe cambiarse. Este pueblo no confía en esos rectores. Aquí se debe aperturar un CNE y colocar un árbitro distinto, imparcial. Un árbitro que le dé garantías al pueblo. Porque al final es el pueblo el que se siente burlado. Entonces no puede ser que nosotros vamos a asistir a un proceso electoral que va a ser un matadero. Y no somos abstencionistas. Desde un nuevo tiempo hemos creído siempre, siempre, desde el año... Es más, nosotros nacemos en el año 2006 en la participación electoral. Porque nacemos producto de que cuando se habían cerrado todos los caminos democráticos en este país en el 2005, nuestro líder fundador, nuestro presidente Manuel Rosales, salió a dar la cara por el país y se puso de frente al país a ponerse un hombre y se logró constituir la plataforma política más grande, que se ha conocido inclusive más grande en su momento que la MUC, porque lograron aglutinarse 45 organizaciones políticas, ONG, movimientos sociales, alrededor de esa candidatura presidencial. Hoy nosotros desde un nuevo tiempo creemos en esa fuerza unitaria y que debemos engranarnos con el pueblo y con todos los sectores para exigir las garantías electorales, que es lo que en el fondo está reclamando nuestro pueblo. Bien, parte entonces de las declaraciones del representante del partido político un nuevo tiempo en el Estado Bolívar, quien ha dicho que se han colocado a la disposición de este movimiento de la oposición venezolana denominado Frente Amplio Venezuela Libre, decía, entre otras cosas, para poder exigirle al sistema democrático del país del cambio del Consejo Nacional Electoral, porque consideran que el ente rector no está otorgando las garantías necesarias, no solamente para que los ciudadanos puedan votar, sino elegir un nuevo presidente. Nosotros con esta información regresamos a nuestra transmisión habitual. Desde Bolívar somos BPI TV, Carlos Zuniaga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!